Esta es la red de corrupción. 22 actores políticos, muchos de ellos servidores públicos municipales, han abusado de sus atribuciones, han desviado recursos públicos y están asociados de manera delictiva. El día de hoy acudimos a la delegación de la Procuraduría General de la República para hacer una ampliación de la denuncia por la actividad criminal y la red de corrupción a favor de Ricardo Villanueva. Es muy grave lo que se difundió ya a través de las más de seis horas de audio, donde queda con mucha claridad la manera en la que opera el papá del gobernador. El magistrado, el presidente municipal y todos ellos deben ser destituidos inmediatamente y la mayor parte de ellos deben estar en la cárcel. Tenemos también recursos como la presentación de un juicio político en contra del alcalde de Guadalajara. Y bueno, que las autoridades electorales procesen de manera inmediata estas pruebas que están documentadas en hechos reales y sancionen a los candidatos del PRI, porque insisto, estamos frente a una elección de Estado donde los recursos públicos, tanto municipales, estatales como federales, pues están aportando a las campañas del PRI y eso es algo que se debe sancionar. Movimiento Ciudadano